¿Qué tal esta deliciosa y muy fácil de preparar pechuga rellena? Aquí tenemos parte de la pechuga que hemos abierto y ahora vamos a adelgazarla un poco más dándole unos golpes. Y vamos a sazonarla con sal, curry, cebolla en polvo, un poco de tomillo y pimienta. Sobre ella vamos a ponerle queso y jamón tajado, que este va a ser nuestro relleno. Y vamos a enrollarla con mucho cuidado, haciéndole presión. Ahora le ponemos un poquito de sal, pimienta y barnizamos con mostaza y pasta de cebolla. Y con este papel mantequilla o con un plástico vamos a enrollarlo como si fuera un caramelo para así ayudarle a que se mantenga la forma cilíndrica que es la que tenemos. En una sartén vamos a poner aceite, una cucharadita de mantequilla y una ramita de tomillo. Vamos a dejar que se caliente y vamos a poner los rollitos de pechuga por el lado del pliegue. Podemos bañarlas con la mantequilla y dejar que se doren y se cocinen. Cuando ya estén doradas por un lado las volteamos y las tapamos para que se sigan cocinando. Y aquí ya tenemos esta deliciosa pechuga rellena. Queda muy jugosa. Escríbenos para saber cómo te pareció. Y si quieren más recetas, ya sean dulces o saladas, síguenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!